El nombre poderoso de Dios Nos va a dejar una palabra de bendición Y el nombre poderoso El Espíritu a la vida El amor y el amor Con su gracia Familia Y las horas Y familia Y los hijos Y los hijos Y los hijos En el lugar Con su gracia Con su amigo Y los hijos M bytes Varlos Y los hijos Varios En el lugar Varios Mare Y los hijos Y el hombre El hombre M Single DYo Busquéd Varios Y los hijos Varios Varios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!